No hago este vídeo porque hay una nueva estafa telefónica de la que tenéis que saber todos porque es súper fácil caer. Acaba de pasar hace dos horas. Os cuento. Te llama tu compañía de teléfono diciendo el nombre de la compañía, o sea, ellos saben qué compañía de teléfono tiene. Tú ahí ya te fías, que dices, ah, vale, tal. Bueno, básicamente te dicen que se han intentado poner contacto contigo desde hace un mes, vía SMS, vía mail, en la página web de ellos también lo tienen, de que va a haber un incremento en la cuota de tu servicio. Por cada cosa que tengas contratada te van a subir 10 euros. Por el móvil, por la fibra, por los canales, por el fijo. Y, por ejemplo, me iba a subir 30 euros porque yo tengo tres cosas contratadas. Tú obviamente en ese momento estás flipado. Pero lo mejor de todo es que tienes hasta ese día, o sea, en mi caso sería hoy, hasta las 12 de la noche para dar una respuesta de lo que te voy a decir. Es que vais a flipar. La opción que te dan es quedarte en la compañía y aceptar esta subida, más una permanencia de un año. O si no, está la otra opción que es te meten como una especie de carpeta de clientes insatisfechos para que tengas tú la oportunidad de realizar una portabilidad a otras compañías. Y que esta portabilidad y este hecho está avalado por la OCU porque, claro, ha sido como muy express y que no te preocupes que la conversación está grabada, que la OCU tiene conocimiento de ello, bla, 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 bla. Yo me pongo, mientras la chica está hablando conmigo, yo me pongo a revisar todo y yo no tengo ninguna notificación de nada. Es muy raro porque ellos te insisten en quedarte en la compañía y te dicen te regalamos esto, te regalamos lo otro. Pero bueno, que si te quieres ir a otra compañía que lo entiende. Y yo como soy un poquito lince, le digo a la chica, bueno, llámame de aquí 15 minutos porque esto lo tengo que consultar con mi pareja y si tengo solo este tiempo, pues voy a tener que preguntarle ¿por qué he hecho eso? Para llamar corriendo a mi compañía, para ver si esto era verdad. Bueno, no, es que no te podemos llamar después porque, claro, bla, 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 y de eso ya me sabía perfectamente esa respuesta. Digo, por mirar, lo siento, pero no te puedo dar una respuesta. Bueno, si quieres, te puedo poner de mientras en la de esto de inconformistas, de clientes insatisfechos para que te puedan dar opciones o ofertas de otras compañías y tal. Y digo, ¿esto me va a repercutir en algo? Y me dice, no, no, no. Y yo, vale, pues ponme si quieres, yo que sé. Ha sido colgada y he empezado a recibir mil llamadas de mil compañías mandándome ofertas, diciéndome que se habían puesto en contacto con, que le habían mandado con una notificación, por así decirlo, para que me llamaran para dar mi oferta. Bueno, la cuestión que yo he llamado, yo digo, y es mentira. De hecho, ellos mismos han sido los que me han dicho que era falso, que esta información que os estoy dando yo, todas estas pausas de, sí, tiene que ser el mismo día, no, no sé qué, es que te ponemos en no sé dónde. Sí, el incremento de dicen que me ha dicho exactamente lo mismo y que todo es mentira. Pero es que la cosa no acaba aquí, que es lo mejor de todo. Ahora os lo voy a hacer en una segunda parte. Parte 2 de la estafa telefónica. Cojo las llamadas de las diferentes compañías para intentar recabar información sobre qué empresa le ha dado mi número de teléfono para que ellos me llamen para hacer una oferta. Porque la estafa consiste en que ellos te van llamando de diferentes compañías para que tú te pases a otra compañía telefónica de forma como encubierta, por así decirlo. Bueno, no consigo informar. Decir que ya a los que me habían llamado les dije que por favor me mandaran la información por mail, ya que ellos se supone que sin mi compañía tienen mi mail, con toda esa información que me están diciendo sobre esta subida y tal, que cuándo es que me han notificado por tal, porque me dicen, no, no, te enviamos un SMS el día 28 de julio. Y yo, pues yo no tengo nada, mándamelo. Obviamente no recibo nada. Pero de repente me llama otro número que son los de Yoigo. Nada, que a ver si te lo habías pensado, tal, no sé qué. Y yo le digo, sí, sí, es que yo he llamado a mi compañía, a vosotros, y todo esto que me estás contando es falso. De hecho, me han dicho que es una estafa. Sí, pero tú, ¿a qué departamento has llamado? Pues obviamente la atención al cliente y me han visto mi ficha y mi todo y está todo correcto. Ya, pero como sabrás, somos departamentos diferentes, nosotros somos el departamento no sé qué y que muchas veces no vamos coordinados. O los de atención al cliente no saben tal. Digo ya, pero es que también os he dicho que me mandarais tal y no me habéis mandado nada. Ah, es que esto lo tiene que hacer el departamento de no sé qué y claro, tarda. Me dice, no, es que claro, como tú no tienes permanencia, y digo, perdona, es que sí que tengo permanencia, tengo una permanencia de casi dos años. Bueno, pero sabes que la permanencia es ilegal. Sí, la permanencia es ilegal, pero tú me has dicho que tengo hasta las 12, que si no me van a subir 10 euros por servicio y una permanencia de un año. ¿Cómo quedamos? Cuando ya la tenía totalmente arrinconada, va y la tía me suelta. Me pone farruca y me dice, bueno, pues ya está. Vamos a proceder a los cambios. Y me cuelga. Como diciendo, vamos a proceder a los cambios y te fastidias que te vamos a meter aquí la subida de cuota o me meten en otro lado. Yo qué sé, encima con amenazas. Me deja con la palabra en la boca. Vas a cambiar tú, alma de cántaro. En definitiva, esta estafa consiste básicamente en que ellos saben qué compañía tú tienes. Te ponen una subida súper excesiva que evidentemente tú no vas a querer aceptar para que ellos te deriven a otras empresas para ellos que te manden ofertas y tú cambiarte a otra empresa haciendo una portabilidad sin permiso. En definitiva, que siempre que os hagan una llamada que tenga que ver con dinero, portabilidad, cambios de compañía a otra que os suene un poco raro, vosotros colgáis, llamáis a vuestra empresa, a vuestra compañía y os cercioráis. Y ya está.